El Partido Popular por su parte habla de los planes de empleo, piden que lleguen también al sector productivo. El diputado Vicente Aroca explicaba hoy en Albacete la propuesta de su presidente regional. Francisco Núñez defenderá mañana en las Cortes una reserva del 50% de los planes de empleo para la contratación de ayuntamientos y el otro 50% que se destina a la parte productiva de pymes, autónomos, ganaderos o parte social. Francisco Núñez. Y si encima se les contrata por parte de esta administración, es decir, por parte del sector productivo, por parte de los autónomos, de las pymes o por parte del tercer sector, se les contrata para un contrato laboral de al menos un año, que esas cuotas a la seguridad social también las abone el gobierno de Castilla y de Mancha. Francisco Núñez. Francisco Núñez. Francisco Núñez. Francisco Núñez. Francisco Núñez.